bienvenidos a mi canal de youtube su amiga viviana feliz domingo a todos ya hay la pache pache a ver diles ya fueron a misa cabronas a pedir por mí o no mucha gente me está diciendo cabrona cuando vas a decorar tu casa y por eso el flaco me va a llevar a comprar como se llama fraco sacarte pasto no sé cómo llamarles pero en fin cabronas ustedes vienen con nosotros ustedes ya saben que no a ustedes nunca los vamos a dejar solo si ustedes me dejan a mí está bonito el clima está soleado mi mamá iba a venir a mi casa no sé si va a venir pero el flaco dice vamos a agarrar las cosas ahorita que él me puede ayudar a agarrar las porque no se sienten pesadas y pues espero que hoy podamos decorar pero pues es la leo scissors que está por mi casa y así está el clima hoy no tan nublado está bonito está abierto vamos a ver si tienen o no tiene cabrona si aquí tienen o no ahorita les voy a enseñar y mochila de la frida cabronas de la frida llegamos cabronas venden como muchas cosas para para la casa para plantas para plantas a ver si está abierto la madera para las plantas para las flores y no está bien sabiendo qué tal y ya está bonito usted digáis o hey here we have morce que ya tenemos alfalfa we have strong um sombreros está bonitos me gusta este A ver ese A ver ponte lo flaco Ah flaco No tu puedes ser mi caballo Puedes ser mi caballo A ver Les digo cabronas que venimos por una cosa Y luego luego El putiflaco El IO8 quiere decir que acaban a estar Vamos a ver Cabronas Dijo que IO8 Y no vieron nada Eso que es Hey Le dije que el hey Y la Que es eso El putiflaco Ya encontramos cabronas Tengo la suera del checho Sorry checho I'm using your sweater Se la compre al checho cabronas Y el checho nunca la usa Y me la puse Pa' los caballos cabronas Pa' los caballos Ah esa esta bonita flaco Pa' el caballo Ah esa esta bonita flaco Le agarra este Esta se la pones A ver A los caballos A ver ciérrale Uy esta bonita Pa' mi flaco Esas están bonitas Esas también van Caballos pa' los caballos Pa' los caballos Caballos ¿Cómo se llaman estos ¿Cómo se llaman estos flaco? El flaco sabe Rendas cabeceras Rendas cabeceras Y luego aquí hay más también Pero aquí hay un chingo Miren Las espuelas ¿Cómo se llaman estas? Espuelas Espuelas también Pa' que le piques al caballo Mucha gente las usa Y mucha gente no Miren estas Para los caballos Para los caballos Eh Miren pa' poner Todo esto Esto va abajo ¿Verdad? Cuando caminan los caballos Todo eso cabronas Tienen Aquí en esta tienda Me gusta Pa' cuando vaya a lavar Loco Esta si me la quiero comprar Pa' cuando vaya a lavar Ponga toda la ropa Mi cabón Cuenta que estaremos Yo tengo que ir a lavar Y tengo que ir Y aquí puedo cargar Yo miro una señora Donde yo vivo Que andaba en friega Ok caro Nos van a enseñar El hay Porque hay dos tipos de hay Uno grandísimo Y otro mediano Y yo los quiero ver Esperando a alguien Que los venga a enseñar A ver que pedo Ay Ahí está cabronas Lo que vamos a agarrar Lo de atrás aquí Están grandes Están grandes Están grandes Están grandes Están flacos Dos o tres No están muy grandes No pa' tres Son los geys ¿Cuáles son? Ay Ay tan grande Oh my god Apenas escupió Oh my god Nomás faltan las facas Los puerquitos Las chivas flaco Siento como que Tengo un rancho No sé cómo Lo vamos a hacer A sus viejes Se va a hacer Un puerquero Oiren cabronas Vámonos Oiren cabronas Ya se va el muchacho Estoy emocionando Cabronas Porque mi casa Va a aparecer Mi casa Va a aparecer Como que estoy En un rancho Ok cabronas Ya los vamos A agarrar Ya los vamos a agarrar También grandes Esas cosas Cabronas Pues síguense Los No se los vamos A tirar Cabronas Yo voy a tirar El hay Hasta que Se acabe Noviembre Porque todavía Lo podemos usar Para el día del pavo Nomás quito Las decoraciones De Halloween Y ya después Puedo hacer como Nomás puedo poner Así como Puedo poner Para 20 dólares No tata Bueno Ya todo junto Sí Vamos a ver Vamos a comprar El hombre Y luego A ver flaco Que traes tú Ay no flaco Ya la estás tirando Y todavía Ni la colgamos Vamos a comprar Esta Esta Y la muñequita Y la muñequita Y la muñequita me gustó Miren cabronas Donde venden Disfraces Para los niños Y para Halloween Donde venden Disfraces Para los niños Y para Halloween Ya agarré Ya agarré unas cosas Ya agarré unas cosas Solo me falta Agarrar otras cosas Venimos a agarrar Un remor control Y ya los vamos A la casa A decorar A ver cómo los va Este está chingón A ver Muévele flaco Ah no Creo que está apagado Esa es la bruja No ese Me gusta Lo voy a comprar Cuando haga videos Atrás Cuando hago maquillajes Este rosita Un árbol de vestido Oh my god Con un moño Pero el rosita Me lo voy a llevar No hoy Otro día Tienen muchas decoraciones Flaco Me gusta esta Ok Voy a llevarme unas Para colgar Compré unas de estas Para colgar Llevo estas Para decorar La mesa A ver cómo le hago Varias cosas La que no iba a agarrar Nada Y miren Uy Compré unas de estas Para colgar Llevo estas Para decorar La mesa A ver cómo le hago Varias cosas La que no iba a agarrar Nada Y miren Cabronas Ahora sí que ya Ya estoy harta De estar en las tiendas Creo que en total Me he gastado 450 Ya con todo Comprado Para Empezar a hacer eso Unos 450 Lo mucho 450 500 Por ahí Entonces Espero que les guste Mi video Cabronas Porque me salió Más o menos Más o menos Pero bueno Yo pienso que me voy a divertir Haciendo esto Nunca lo he hecho Nunca he decorado Mi casa Por dentro Por fuera Cabrona La neta No quiero hacerlo Por lo mismo Porque siento que van a agarrar Mis cosas Las van a tirar No Si uno paga por sus cosas Y luego puede decorar Y luego que las agarre Cabronas No creo que vaya a poder decorar Porque llegó mi mamá Échenle la culpa de mamá Vamos a hacer carne asada Y la Jodelia Les va a cantar Porque le compré un micrófono A ver Jodelia Enseña tu micrófono Todas las decoraciones tiradas Todo eso A ver Jodelia Ponte aquí Para que los canten Enseñalos Miren cabrona Le compré a la Jodelia Un micrófono Y la Jodelia Los va a cantar Ok Incluso El pareja Más o menos En mi casa Este pez Y con dos Ok ¿O le vas a ayudar a mamá? Ok Una Tres Cuatro Ah La Jodelia Igual que ti mamá Como ven cabronas Entonces mañana Mi mamá me trajo nopales Pero no he hecho Pa' que los cosa yo Y luego los nopales Oye Hasta dentro Y una Una Ya hicimos los nopales Y eran un chingo Y bien poquitos nopales Salieron Bien poquitos Tomas estoy Sazonando la carne Y Haciendo Haciendo Esta salsa Ya ven Que anda bravo Las personas que creen Ahorita que estoy hablando Con mi mamá Me dice Que enfrente De la casa De mi mamá Ir a mal Y así Tienes acá Arroz Que había mandado Enfrente de la puerta Amá En la vera puerta Y que había De que tipo de cosas Había papel de rollo Había mantequilla Había yogur Había comida para gato Perro Y un galón de leche Y leche para el café Y que hicieron Lo metiste Pues le pregunté A la vecina Dijo que ella no fue Que no sabemos Quien lo dejó ahí Que raro No le dio miedo Má Si no pues Estamos pensando Que quien fue Quien Dejó la bolsa Enfrente del apartamento De mi mamá Mamá Pero que Que La metió a su casa Si Yo la metí a la casa Ya estamos tomando leche Mi mamá dice Que Bueno Una bendición Amá A lo mejor Dios la puso ahí Un ángel Nunca sabe A ver lo que pienso Ocupaba Algo de allí Leche Ocupaba De mamá leche Fíjense cabronas Pues a la mejor Mamá Sosiegue O me la sosiego Estamos en octubre También Estaban en octubre Está raro A mi nunca me había pasado Algo así Y hace cuánto De eso Amá Hace tres días El viernes ¿Verdad mamá Que nunca Nosotros nunca Celebrábamos eso Cuando yo era chiquilla No Mamá no le gustaba Decorar No lo dejaba pedir Porque decía Que no Que era del diablo Hoy Y ahora ¿Y ahora qué piensas? Ya que yo No, todo el mundo No lo celebro Yo lo salgo Bueno Ok mamá Pero usted se enoja Porque lo celebro yo Con mis hijos Y me visto y todo O Ya te enojas No, pues ya Ya Tú tomas la decisión Si Yo ya tengo Que tomar A mi mamá Ay Porque esa Ya va Estamos acá Durando Voy a ver Aquí están Los nopalitos Los putinopales Y luego Lo dejando que se ir Y luego El arroz Que mi mamá Ya agarró Mucho Me hace raro Cabronas Dice mi mamá Que no sabe quién Y que no sabe quién Ay mamá Va a comer A ver su plato Má Pollo Mire cabronas Pollo Arroz Y Nopalitos Le vamos a echar Un pollito A joderia Un poquito Arroz tortillas Dice mi mamá Que están hechas a mano Wow Está la carne Cabronas Y su cerveza también No, cerveza Bueno cabronas No pude decorar hoy Porque mi mamá Está ahí retacada El flaco Está allá Saluda flaco Y el Márgaro allá está Chabos y la caguama Y pues Ya mañana Cabronas Mañana voy a Ahora sí Decorar bien 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 Porque todavía No bajamos Las estacas Pesadas De la troca Todavía siguen allí Les puedo enseñar Un poquito De lo que compré A ver cabronas Así sigue Sí Compré un tapete Welcome Este tapete Lo vamos a poner allá Enfrente la puerta Dice bienvenidos Uno Uno ¡Ay mamá! Ándale va Te va a agarrar Esto cabronas Que voy a poner en la mesa Pero le voy a meter flores Estas cosas Que voy a colgar acá arriba Acá arriba Todavía tengo ese globo Cabronas Tenemos este globo Desde hace cinco veces Wow Compré mi muñequita Que se mueve Me gusta Se me hace curiosita Miren cabronas Les voy a enseñar Mi muñequita ¡Ay! ¡Se cayeron! Que si es Anadela No mamá Mira mamá Le puchas aquí Creo que se mueve Pero se movimos ¡Ay! ¡Se cayó! Mi muñeca se cayó Pensé Mi mamá Mi mamá No le gusta Mamá Asosieguesse O me la asosiego Si no le aviento Mi muñeca Y luego Compramos Les digo que a mi mamá No le gusta celebrar este Y luego El flaco escogió Mi mamá El puti vestido Mi mamá No tiene ojos Esto va a estar como arriba No sé Bueno cabronas ¡Guache bache! ¡Guache bache! Ya se acabó este video Bueno ya compramos unas cosas Como les enseñé Pero no pudimos acabar De decorar Ni nada de eso Porque llegó mi mamá Y luego empecé a hacer el arroz Y platicar Y todo esto Y ya no tuvimos Tiempo Las estacas Están allá En la troca Necesitan bajarlas Por mí Entonces Más tardar El martes Pero de todos modos Aquí sigo subiendo videos Pero de que ya va a estar decorada Se los prometo Y espero que les guste Y dejen like Porque pues Si hemos hecho todo esto Para Para ver cómo va a quedar Y a ver si les gusta esto Si les gusta esto Quiere decir Que si ven estos videos Que les estoy poniendo De lo que yo decoré Para navidad Si Dios quiere Si Dios me da Para llegar a ese día Pues antes de llegar a ese día Pues voy a decorar Todo Voy a decorar el apartamento De puro navidad Más mejor que Halloween Porque Yo creo que navidad Es más mejor Me gusta más navidad Que Halloween Bueno cabronas Dejen su like Si tienen cualquier idea Déjenme saber Bendiciones Si a los síguense Denle mi like